Es un juego muy bonito Lo juega con la gente Y se los voy a enseñar Es un juego muy bonito Lo juega con la gente Y se los voy a enseñar Es un juego capital Lo juega con la gente Y se los voy a enseñar Se los voy a enseñar Como van a bailar Te lo voy a enseñar como van a bailar Agarra los dos, agarra el micavito Agarra el amiguito y le metes el dedito Agarra los dos, agarra mi chiquito Agarra el amiguito y le metes el dedito Agarra los dos, agarra el amiguito y le metes el dedito Agarra los dos, agarra el amiguito y le metes el dedito Te lo voy a enseñar como van a bailar Agarra los dos, agarra el micavito Agarra el amiguito y le metes el dedito Agarra los dos, agarra el amiguito y le metes el dedito Agarra los dos, agarra el amiguito y le metes el dedito Agarra el amiguito y le metes el dedito Agarra el amiguito y le metes el dedito Madre como siempre, como siempre Ahora viene el sabor Ahí está, ahí está Rico, rico y sabroso, rico y sabroso A la receta que está bailando Eso, la vuelta y vuelta, la vuelta y vuelta A la receta que está bailando ¡Hola! Saludados Venga por la Colonia Moso Azul 饭ante y hunt Veracruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.